por el proyecto. Señor ministro presidente, le informo que hay cuatro votos en contra de la propuesta. Muchas gracias. Ministras, ministros, respetuosamente no comparto la determinación de que el asunto no sea procedente. En primer lugar, estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas. En efecto, esta primera sala cuenta con precedentes al respecto. En segundo lugar, estimo que las quejosas contaban con un interés legítimo para reclamar dichas omisiones, pues su objeto se enfoca en la protección y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En mi opinión, satisfechos los requisitos de procedencia, reitero que dadas las obligaciones convencionales contraídas por el Estado mexicano, particularmente a la luz de la CEDAO y de la Convención de Belém do Pará, y que vincula a todas, es decir, a todas las autoridades en el ámbito de su competencia, sí existe una obligación legislativa que vincula al Congreso local de Veracruz para reformar sus normas penales en relación a la interrupción del embarazo. Si entendemos el control de convencionalidad como una concreción interpretativa y jurisdiccional de la obligación de garantía en lo que respecta a los derechos humanos, entonces la propuesta del proyecto es una de las maneras en las que este máximo tribunal cumple con sus obligaciones para preservar la regularidad del orden interno en atención al parámetro de control constitucional. En este sentido, los tratados internacionales son claros, son categóricos. Existe una obligación inmediata de reformar aquellas normas que sean discriminatorias y o sean fuentes de violencia en contra de las mujeres. A la luz del desarrollo interpretativo que es inherente a la evolución de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, considero que la prohibición absoluta, la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres, especialmente a la luz de su derecho a la salud y de su dignidad. En todo caso, en mi opinión, aún es necesario, aún es imperativo, como sostiene el proyecto, estudiar las normas que afectan a las mujeres a la luz de un examen de igualdad transformadora. Las normas en materia de derechos humanos de las mujeres pretenden no solamente remediar la falta de igualdad y discriminación que han sufrido para atender y eliminar las causas de estos problemas. En este caso, ello me lleva a sostener que es especialmente importante estudiar y analizar razonamientos estereotípicos que subyacen en las normas que afectan, tal como lo es la Asociación Mujer-Madre, aunque este examen no sea exclusivo para esas normas, sino para cualquiera que afecte los derechos de las mujeres. Tomando en cuenta la votación, se deseche el proyecto por mayoría de cuatro votos y se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala para que realice los trámites necesarios a fin de que se returne este asunto a alguno de los ministros o ministras integrantes de la mayoría. Continúo con la cuenta, señora secretaria.